¿Quién quedó como último, Pedro? Trauco Ok, está frente a la pelota González Y ahora se le asaltó a Yotun A ver si prepararon algo En zona de rebote está Lucho en víncula Después todos en el área Le va a pegar Yotun como surgo Le va a pegar Yoshi Vamos, busca Yotun, pelota arriba ¡Está! El despeje Pero no se va a ir del terreno Porque va a llegar primero Yoshimar Yotun Ya lo tiene Yotun En el fondo está Pedro Galese Todo Perú cerca de los 44 ya De la parte inicial Largo Galese a pelear González La pelota termina en las manos de Brian Cortés No va más Maripan Me despido el cambio justo en la acción anterior